Y desde hoy ya se aplica el nuevo protocolo para las instituciones educativas, la presencialidad al 100%. Luis López, con todos los detalles, adelante. Asimismo, Jennifer, y ya lo decían luego del anuncio que hacía el ministro de Educación, Brunetti, lo decían los docentes. No todas las instituciones están en condiciones de regresar al 100% y conversamos hoy con la directora de una de estas instituciones que no está en el interior del país, no está alejada de la capital, está aquí en el microcentro de Asunción. Hablamos de la emblemática o el emblemático colegio Asunción Escalada que hace por lo menos tres años, ya de 2019, incluso antes de la pandemia estaba con problemas de infraestructura, seis aulas que están clausuradas y que por eso 150 estudiantes de esta institución, de más de 1.700 alumnos, no están pudiendo regresar a la presencialidad al 100%. Vamos a escuchar lo que señalaba la directora de esta institución, contando un poco los detalles de este problema que están teniendo hace bastante tiempo una parte nueva, por así decirlo, porque fue construida en el 2006 nada más, siendo que el resto de la institución es del año 1934 y solamente tiene problemas de goteras y problemas en la pintura. Estamos con inconvenientes estructurales, fisuras estructurales muy importantes en el pabellón, construido en el año 2006. Estamos en total con seis aulas clausuradas. Ya buscamos ayuda por todos lados, incluso en Itaipú y Nacional, fue la última nota que fue, porque fue construido en conjunto con el Ministerio de Educación a Itaipú y Nacional en aquella época. No podemos iniciar al 100% por lo menos en el turno mañana, porque tenemos en la escolar básica cuatro secciones de séptimos, octavos y novenos, aparte de los niveles medios que tenemos científicos, tres científicos y tenemos en total cuatro técnicos. Y cuando me refiero a científicos, significa que cada científico tiene tres aulas mínimas. Y lo mismo para el técnico, cada técnico tres aulas mínimas y son seis en total que no podemos utilizar en este momento y nos cuarta la posibilidad de venir en un 100% en el turno mañana. No así en el turno tarde, porque tenemos solamente una sección de escolar básica, entonces pueden venir los alumnos en su totalidad. Es mucho riesgo meter a estudiantes y a docentes en un aula que no está, que en cualquier momento puede derrumbarse, por decirlo así. Y decíamos, este problema es anterior a la pandemia. Estamos hablando de 2019 y a pesar de los constantes reclamos, hasta el momento no recibieron ninguna respuesta por parte del Ministerio de Educación y Ciencias que tampoco aprovechó este tiempo de la pandemia, la falta de clases presenciales para hacer algún tipo de revisión y ver qué es lo que se puede llegar a mejorar. Estas aulas, varias de ellas, tienen un efecto cuchara. Es como una panza hacia abajo que se crea en el suelo de las aulas y hay otras que tienen grietas que atraviesan incluso más allá de la superficie total de estas aulas. La verdad que el problema es ya de larga data. Ya se enviaron varias notas, ya en años anteriores vinieron a controlar, pero más se acentuó en el 2021 y 2022 porque las roturas y las presuras son mucho más pronunciadas ahora. Se supone que la pandemia se pudo haber arreglado, pero es algo que no sucedió. En el colegio no estamos exentos, eso es lo que quiero aclararle a los padres, a la opinión pública, que no estamos exentos de venir en un 100%, queremos al contrario. Es más difícil cuando estamos en la virtualidad, cuando estamos desde nuestras casas. No estamos exentos a cumplir una orden ministerial, pero así como nos piden, nos ordenan en el Ministerio, también deben darnos las garantías que necesitamos para venir en forma correcta y sin peligro a la institución educativa. Es la situación que reportan desde esta institución emblemática, iniciada ya, fundada ya en 1938. Lo paradójico de todo esto, Jennifer y Sara, es que la institución es tan antigua y sin embargo es el edificio, la parte más moderna, construido ya en este siglo la que tiene problemas y no la parte antigua. Una institución emblemática, Luis. Ahora, ¿qué dicen las autoridades del Ministerio de Educación? ¿Hasta cuándo estarían en esta situación, en esta institución? Por lo menos la respuesta que ellos tienen es que hasta el momento no hay respuesta. Solamente negativas, solamente hubo acercamientos hace unos meses para ver cómo estaba la estructura, pero más de eso no se pasó, no hay todavía, y lo que le dicen es que no hay un ingeniero especializado en este tipo de situaciones para verificar y cuál es el trabajo que se tiene que realizar dentro de esta institución, porque evidentemente echar todas las aulas va a ser mucho más complicado, mucho más problemático y también más costoso que solucionar con algún tipo de soporte estos pisos que están teniendo estos problemas. ¡Gracias!